Para este jueves se espera un aumento de vehículos en carreteras de la región Brunca. Las autoridades de tránsito mantienen personal en las rutas de la zona. El sector de Buenos Aires, Golfito y Corredores. Ahorita están con un promedio de dos oficiales por turno de trabajo en carretera. Van a haber zonas, por ejemplo, como la Pérez de León, que tiene un poquito más, pueden haber cuatro o seis oficiales. En las zonas de Palma Norte se mantiene el mínimo, que son dos, igual que en el sector del Río Claro. Una de las carreteras a las que se le coloca mayor atención es la costanera, al ser una vía que comunica a sectores de recreo y que por sus condiciones tiende a ser utilizada para acelerar. Claro que sí, tenemos ahí controles de velocidad. Por lo general a la gente que viene de otras zonas le gusta un poquito acelerar en ese tramo carretera, la costanera, la ruta 34, entonces mantenemos controles de velocidad ahí con personal nuestro y vigilando el tema de adelantamientos. El operativo Semana Santa arrancó desde el fin de semana pasado. Nosotros iniciamos desde este domingo que pasó, iniciamos ya lo que es la operatividad, se mantiene sostenida hasta el día domingo de este fin de semana que viene y ya el lunes continuamos con la hora rutinal. De este tránsito envían una serie de recomendaciones que pueden disminuir la posibilidad de accidentes. Salir con el tiempo, digamos, prudencial, verdad, para trasladarse, no tener que andar en carreras, es prevenir el tema de adelantamientos en zonas que no hubo riesgo, cero consumo de licor, verdad, con el tema de tener un vehículo. Igualmente la tolerancia, van a haber muchos vehículos de tránsito pesado en algunas rutas, entonces tratar de no hacer adelantamientos indebidos que vayan a ocasionar un accidente de tránsito. Eso básicamente sería como los principales factores, verdad, el tema de velocidad, que son los que ocasionan la accidentabilidad y la mortalidad. El próximo domingo 31 de marzo se espera una importante movilización vehicular por el cierre de la Semana Santa y el retorno de personas de sectores de recreo.